Música Hola que tal como están mis queridas dos hernagas En esta ocasión les traigo este video de que hay en mi con mi tiquera Como verán ustedes esta muy bonito Miren mi con mi tiquera de la Torre Eiffel Del S de Roma Sus sellitos postales Miren que bonito esta París Francia Mi príncipe mayor También bonita Miren es como color huesito Así como ves Y estampadita Así como tipo vintage Aquí está París Aquí está el sello También bonita mi bolsa Cosmétiquera Mi príncipe mayor Ella me la reocetiva En mi cumpleaños Es como de piel huele sabroso Con la piel No sé si es de juerito así Muy resistente Es así para que esta se abre de acá Música Vamos a ver que traemos adentro Chacasecham Leche con pan Música Me gusta mucho porque tiene su espejito Muy buenísimo Es su espejito para verse Y las sombritas Colores neutros para el invierno Que todavía no llega a la primavera Ya acá siempre es la primavera Pero todavía no Es de Joby Estados Unidos Está bien bonita Está bien bonita Mira esto Tarán Y la segunda cosa Que le voy a mostrar Es esta otra Esa me la regaló mi hermana La más pequeña Solo es para abrirla Y aquí también me la regaló Este tipo también como de piel Es una carterita De la Beauty Beauty Tracks Dice Miren Estas son sombras Y rubores Miren Y este tipo también Trae su espejo Y estos rubores También iguales Más bien para la primavera Bueno también trae cafecitos Y estos pues ya La primera me inicié a hermana Y empezar a usarlas otra vez Con su espejito Miren esto Que bonita está Miren esto Esos brillitos La siguiente cosa Es esta máscara Para las pestañas Están del Lays Miren esto Ya se la he enseñado No hice nada Miren, que bonitas pestañitas Con esta Las picas de aquí De la brochita de las pestañas Que van muy bonitas, color negro Este me lo mandaron de Las Vegas Y como siempre Tengo muy vitacilina En la casa, el taller y la oficina Tengo usted vitacilina Ah, que buena medicina, es muy buena Raspocitos, cortaduras, picaduras de mosquitos Así que no le hicieron nada En la casa, el taller y la oficina Tengo usted vitacilina Ah, que buena medicina Esta nunca falla, siempre la traigo Porque me pico un zancudo en la calle Una cortadita de princes o algo De volada con esta, se cura Por eso siempre procuro traer vitacilina De donde sea Comercial, me cerrará, el comercial gratis Escoberdido Te lo dejo ahí Este está bonito, suave, porque son dos en uno Miren el maquillaje y el corrector juntos Vamos a darle batalla Este es el color 215, es el natural Miren, ya se está haciendo acá Bueno, apagateco Y acá, de este lado, Ulis Hernaná Tiene su brochita Miren, su esponjita Más bien, la brocha es otra cosa Para aplicarse Se cura de este, está suave Me gusta mucho este Como es polvo Es como liquidito así pues No es del polvo otro Me gusta como ahorita el tiempo de frío Ya para tiempo que me lo usamos el otro No está suave tanto, me lo sé nada Y esta es la siguiente cosa No me lo sé nada Es blason Estas Son profesional acualitas Son para los ojos Son delineadores, no tienen para las cejas Es de Jafra este También me lo regaló a mi hermana A ver, sacarlo Mi hermana era de las Vegas Me lo mando Es un lepcito para las cejas Y la otra es unas brochitas para las cejas Y la otra es para hacerle El delineador de ojos Pero a ver, vamos a sacarlo Para que lo vean Miren Es para hacerle la rayita La rayita del ojo La palomita que le hice Cuando se le dio el ojo de abajo O de arriba Más cuidado, tengo que ir juntos Para que no se me pierdan Que es una batalla André, yo batallando Buscando una de las cosas Vamos por acá Vamos por acá Estos también Están suaves Estos Como les digo Siempre uso lip tips Los traigo siempre Trato de traer estos Son de la marca V-Line Miren Están visuales estos Vamos a enseñarle esto primero No quieren que los enseñe Este es el número 2 Es el 42 El Ross El Ross Femme Este, ya casi me lo que hago Están muy bonito el tono Están usando muchos tonos De uñas Y de lip tips Este otro Es más lindita Es el mate Confidencia dice Miren Sí, ya casi me lo saco Voy a mostrar mucho Estos son cremositos Creo que cuesta 200 pesos cada uno No es cierto No hay nada Esto no es cafecito No hay nada No hay nada Esto está muy bonito Este es el 24 Black Sherroy Ahí está Vamos a enseñar rápidamente Por si los quiere comprar No es que la cámara está al revés Porque estoy filmando con la iPad No estoy filmando con la otra cámara Y tengo otra otra cámara Mira Lifted Mate Amos La marca Amos Es este color Rosita Mira Como me enseñan la gente Así Está muy bonito También Aunque yo los traigo Porque así me pinto Y de volada Agarro lo que quiera Y ya También traigo estos Este me gusta Como les digo Yo casi no me maquillo Pero me gusta mucho Pintarlo en los labios Es del Real Mira Ultra Matte Lit Color Este también Es un trocito Muy bonito Mira Es como un gloss Y ya no Se pone eso En los labios Para que quiera Más maquillaje En mis ojos Y este es para los ojos Mira Es un delineador De ojos Más grandote Y este No es que se ve Al revés Le digo en la cámara Es del De Apple Me encanta La marca Apple ¿Qué más traigo aquí? Traigo el clásico Esta cosa Me enchinador de pastillas Que realmente casi ni lo uso Mis pastillas son bien Las cifras No se me enchinan Ni a con eso Te atrevo un montón Me dicen que con una cuchara Pero no No me gusta casi Y este es para los ojos También Me gusta poner la rayita Abajo del ojo Y después el negro Este es para los labios Este también es como Color vino Para hacerse El delineado De labios Esto fue marquillado No veo Luego de mis lopas Ya me hace falta ir al oculista A cambiármelas Porque ya no me sirven Las que tengo Y se habla Radiance Lips Pencil Profesional Y este Este es el del Santi Marca Santi Es bristán Es el que le digo Este también me gusta Es plateado Repasar la raya Estos dos Con estos dos me gusta Pero no me pongo este Y luego este Queda muy bonito Una noche con una party Y la dejamos a la party La pachamona Y se ve muy bonito Alegría Hacia la fiesta Donde quiera Y se ve Y me sirve Estoy les recomiendo Mucho este también Es de la cobre El ultra spot Este es bien bueno Me sirve Es maquillaje Que suaviza El vello facial Y trae su aplicador Miren este Es como natural Aunque dicen Que no le debe aplicarse Uno a las manos Nunca el maquillaje No dicen nada Porque no es lo mismo Las manos a la cara Pero miren Si se fija Ve No se ve nada Mire Así que este Se puede echar En el chupeto Onde sea Es muy bueno Este viene con su aplicador Que es este Que yo casi ni lo uso En esta cosita Es como de silicón Tiene en su estuche Creo que tengo uno Por ahí Empacado Este todavía Y traigo yo Con estos Con los que no lo aplico Con estas espojitas De aplicador En mi reserva Me lo difumino Igual difumino Me lo unto por toda la cara Y este Para difuminar Cuando me echo El rubor Que no me gusta Muy marcado Y este otro delineador Que me regaló Mi hermana Y hasta también De la ayuda de la Janet Bueno Muchos saludos A mi sobrina Y a ella Queda bien bonito El delineador del ojo Con este Es líquido Se llama Perfect Ella la lina Es Y está Y está Guadis Deluxe Waterproof Perfecto Muy bueno Este también Es como de aluminio Me ha durado un montón Me cierran Llego como dos años Con esta Y por supuesto Traigo mis sacapumpas Para el lápiz Los delineadores No sé Y me cierran A este Este bien chiquito Lovely No lo quiero tirar Mi primer lápiz Ahí está Y mi brochita Esta que tengo aquí No sé por qué motivo La traigo aquí De L'Oreal Esta bien viejita Esta es la que me ha hecho El rubor de esta De aquí Pero por ejemplo Entre las otras brochitas Que tienen cola larga Me cierran así como de palo A veces Me caen horas Porque a veces Se le cae el palo Y fue los torvos Y estas de chiquitas Y como ya se me cago El polvito Pues la uso con esta otra Y esta cosita No me acuerdo Que traía aquí En esta Viene suelta Y ya está De aluminio Ah mira Está vacío Esto es lo que traigo Mi cosmetica De aluminio regalado Gracias Por ver mi video Por darle Por compartir Y este es como Me encontraré Este que le digo Este viene siendo Este Aproveché Y compré cuatro Ya me gasté Dos Y con este Tres Lo acabo de abrir Y ahora tengo este Le recomiendo Que se lo compre Es el cover Y el Maquillaje Y aplicador Trae este Si se pone este Me ocupa de ponerse este También es líquido Este me gusta Para cuando hace calor Y es cuando hace frío Bueno Ahora sí Me quedo agradecer Por ver mis videos Nos vemos en el próximo video Dígame ¿Qué le parecen mis videos? Si aburren Para hacer otro tipo de videos Porque a mí Les agradezco Si lo requieren El YouTube Se ve que todo el mundo Hace esto Ya échale con lo mismo ¿Verdad? Mis herrera Hay que hacer videos nuevos Diferentes A los que hacen todos Ya estamos con Todas las chavos rucas Hacen esos videos De eso Eso es para las jovencitas Así que yo ya no voy a hacer videos De este tipo Mis herrera Ya soy una chavos ruca Me dicen por ahí Me creo joven Mis herrera No se crean No se crean Somos jóvenes Todos somos jóvenes Todas las mujeres son guapas Así que Uno no envejece Si no Le echa ganas El corazón nunca envejece Me lo hicieron nada Dice Se rogó el cuero Pero el corazón Me lo hicieron Juan Así que Todo para adelante Me lo hicieron nada Si usted hace este tipo de videos Y ya está grande Pues síganlos así No Es broma lo que le dije ahorita Pero sí Como me dicen La chavos ruca Me dicen que tenía Si tenía 18 o 20 años Y no Mis herrera Tengo más Muchos más Imagínense Tengo tres hijas De hecho Por eso traigo Mis tres pulsarotas Me dicen Mis herrera ¿Por qué? Si es esta madre Porque siempre trae estas tres Las traigo Porque son mis tres prínces Tengo tres prínces Mis herrera Me vale Que no Se comora Que empiece la semana Era para que trajera Los siete Y no Traigo estos tres Pero sí tengo Las demás guardadas Así que Mis herrera Por eso no se cuide Si es viejita o no Ustedes sigan Haciendo sus videos Yo lo animo Así como yo Animémonos unas a otras Y que somos Chavos rucas Nos vemos En el próximo video Mis herrera Cuídense Bye